Muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre la recompensa gratis que podemos tener, una recompensa gratis oculta que podemos ver en el evento de año nuevo de 2020 que llega dentro de muy poco tiempo. Pero chicos, antes de nada recordaros que estoy regalando skins y mil pavos gratis a la gente que se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones, de like a este vídeo y que me comente su ID de Fortnite en los comentarios para poder agregarte cada mil likes, estaré agregando a suscriptores que hagan estos requisitos y estaré enviando skins gratis y mil pavos. Así que si quieres llevarte mil pavos o una skin gratis en tu cuenta, dale like y suscríbete. Dicho esto, vamos a hablar sobre las filtraciones, varias filtraciones que hay sobre próxima recompensa gratis que podremos estar viendo con el evento del 2020 que llega dentro de muy poco tiempo. Y es que chicos, ya sabéis que hasta ahora si nos vamos al apartado de desafíos, tenemos este a la delta del 2020 que podríamos tomarlo como la recompensa del 2020, pero esto no va a ser lo único. Ya que por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Hypex, ya sabéis que Hypex es la persona que suele filtrarlo todo en Fortnite y se está comentando, vale, hay bastantes personas que están dando la teoría de una nueva recompensa gratis que va a llegar a Fortnite con este fin de año, nuevo año 2020, al ver el evento, vale. Esto como digo, es una teoría, pero podría ocurrir ya que lo están comentando en varios foros y demás. Y ya sabéis chicos de que últimamente en todos los eventos que hemos tenido de Fortnite, al final Epic Games siempre nos da una recompensa por estar participando en el evento, por estar ahí presentes en el evento. Con esto quiero decir que si vosotros tenéis la suerte de estar en partida y ver el evento en partida del 2020, posiblemente recibiréis una recompensa gratuita por haber estado en este evento en partida. Seguramente también metan un modo de juego especial, el cual seguramente sea refriega de equipo, el cual cuando comience el evento no podremos matar a nadie. Y este evento seguramente sea lo mismo que vimos el año pasado, que seguramente veremos esa bola de disco con el número 2020 con fuegos artificiales. Básicamente chicos, podríamos estar viendo un nuevo a la delta gratis, vale, como el que estéis viendo por pantalla, ya que normalmente lo que nos suelen regalar por cada evento suele ser un a la delta. Os voy a poner varios ejemplos y vais a dar la razón en esto, y es que, como bien sabréis, estuvimos en el evento de la zona 0, donde pudimos hacer que regresase el subfusil de tambor. En ese evento, la gente que estuvo al tanto y que entró en partida a ver el evento, pudo recibir un a la delta, el cual era el a la delta arcana, que es este que estáis viendo a continuación. Esta a la delta fue gratis por ver el evento de la zona 0 y de elegir el subfusil de tambor. También chicos, tenemos el evento de Star Wars, al cual a todo el mundo nos regalaron ese a la delta, simplemente por ver el evento y por verlo entero y estar en la partida viendo ese evento de Star Wars. En todos los eventos que hemos tenido, nos han dado recompensas por simplemente estar ahí dentro, dentro del evento. Así que, en este caso, seguramente también veremos esa recompensa. Otra teoría, chicos, que sería la de la cabaña del Festival de Invierno. Y es que es probable que cuando acabe el evento en partida del 2020, podamos haber nuevas recompensas ocultas dentro de esta cabaña. Ya os comenté, chicos, que a lo mejor el trofeo de la cabeza del Reno o la corona esta que tenemos aquí de hierba, que sería también de Navidad. O esa estatua del oso que tenemos al lado de la skin de Mammoth. O incluso este regalo que estáis viendo a continuación por pantalla, que está oculto ahí entre las cajas. Como veis, justamente a la derecha tenemos entre esas tres cajas de cartón, tenemos en el centro una especie de caja lila, la cual sería un regalo oculto. Todo esto podríamos estar viéndolo después de este evento del 2020. Y ya digo, chicos, podríamos recibir una la delta gratis muy parecido a este. Pero quiero hablaros sobre un pico que se ha filtrado, que esto es bastante interesante, porque se filtró que este pico sería totalmente gratis para el evento del Festival de Invierno. Y todavía este pico no ha llegado y no lo hemos podido ver en ninguna caja de regalo. Ya están todas abiertas y tampoco lo hemos podido ver en el desafío de los 14 días de Navidad. Este pico que estáis viendo por pantalla no está en ningún lado y es un pico el cual se ha filtrado que podría estar llegando totalmente gratis para todo el mundo. Cabe la posibilidad de que este pico finalmente esté en alguno de estos regalos ocultos de la campaña del Festival de Invierno o que nos lo den simplemente por estar presentes en el evento de 2020 que veremos dentro de muy poco tiempo en Fortnite. Así que chicos, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón el vídeo, dejar un pedazo de like y decirme en los comentarios si a vosotros os mola este pico, ya que este pico se filtró hace aproximadamente un mes casi y este pico se ha filtrado que llegaría totalmente gratis para todo el mundo en el evento del Festival de Invierno. Y a día de hoy este pico todavía no ha llegado, nadie lo tiene. Lo que sí que hemos podido ver es, por ejemplo, Hypex que ha conseguido meter este pico en los archivos del juego, o mejor dicho, sacarlo y poder verlo dentro de nuestra taquilla. Así que, decirme en los comentarios si os mola este pico y si os gustaría ver más recompensas gratis en esta cabaña que a día de hoy podrían estar ocultas y poder canjearlas después de ver el evento del 2020. Dicho esto gente, me despido, un saludo, reventar el botón de like y chicos, adiós. Gracias. 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 Gracias.